¡Suscríbete al canal! ...y presentándole a ustedes a través del semanario lo que es el volcán Puyehue, justamente este volcán que está en un periodo activo y emanando cenizas. Esa ceniza que ya se hizo presente en Mar del Plata y por supuesto ahora se sigue desplazando o deslizando hacia todo lo que es el continente europeo. Pero las localidades más cercanas son las más afectadas. Estamos hablando, por ejemplo, del lado argentino, de Bariloche, San Martín de los Andes, etc. Donde podemos decir que hoy hay una actividad a la cual se la puede mencionar como moderada. Vamos ahora a compartir, para que usted tenga idea de lo que estamos hablando, un video de lo que es el lago de la ciudad de San Carlos de Bariloche, el lago Nahuel Huapi, un video donde la gente no se mete a nadar, sino que se mete a bucear. Y ahí podemos corroborar la magnitud de lo que es la ceniza en esta localidad. Compartimos en un minuto y medio este video del lago Nahuel Huapi. Lo que estamos viendo son justamente imágenes del lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche. Y aunque a usted le parezca mentira, está totalmente tapado por ceniza volcánica. La situación en Bariloche atraviesa hoy una situación muy preocupante, justamente por los efectos de esta ceniza del volcán Puyehue. Acumulada en toda la ciudad, no solamente en el lago que es lo que estamos viendo. Agravada por la lluvia y el viento. Los intensos trabajos que se están realizando desde el municipio no están siendo suficientes. Falta maquinaria, hay barrios aún sin luz y algunos sin agua. Y en la costa, que es justamente la imagen que estamos observando en este momento, se ha producido un amontonamiento de arena de piedra pomes, que está haciendo que el lago cuente ahora con una costa de 200 a 300 metros. El aeropuerto está cerrado aún, supuestamente, hasta el día 21 de junio. Rutas y caminos están transitables, pero con muchísima precaución. Esta es la situación actual, complicada por cierto, de San Carlos de Bariloche, debido a la ceniza del volcán, también a la lluvia y al viento. Lo decíamos hoy al comienzo del programa. Hemos conocido, hemos mostrado a través de las pantallas de Mar del Plata, toda la actividad del Radio Club Mar del Plata, LU2DT. Allí conocemos la actividad del Radio Club y los servicios que le prestan a la comunidad. Hoy, lamentablemente, tenemos que contarles que en estas últimas horas han sido, en este caso, sujetos de un muy mal momento. Han ingresado a las instalaciones, han robado los equipos que allí mismo se fabricaron. Esto le ha causado una cantidad enorme de daños, sobre todo al funcionamiento del Radio Club Mar del Plata. Apelamos entonces a la solidaridad de todos aquellos que tengan la disponibilidad de acercar a algunos equipos de radiotransmisión, a algunos equipos que estén en casa, que estén en desuso. Bueno, de alguna manera, para acercarnos y darle una mano al Radio Club Mar del Plata, que por sobre todas las cosas, presta servicio a la comunidad de la ciudad. Estuvimos con ellos, con los directivos que nos contaron lo siguiente. La madrugada del lunes, de la noche del domingo al lunes, autores desconocidos ingresaron al club violentando las puertas de entrada y se llevaron únicamente todos los equipos de comunicaciones nuestros y algo que es muy importante para nuestra entidad, se llevaron una caja fuerte que es bastante pesada, que lo único que tenía dentro era la historia de nuestra institución. Todos los libros de actas del Radio Club desde 1948 a la fecha. Bien. Es decir, que hoy podemos decir, David, que lo que costó muchísimo trabajo desapareció en segundos. Sí, años de esfuerzo de un puñado de marplatenses asociados al club y con ganas de comunicar y con ganas de dar una mano en las comunicaciones cuando fue el terremoto de Chile, cuando fue Italia. Bueno, se llevaron todo el equipamiento. O sea que el Radio Club Mar del Plata no puede cumplir su función por no tener equipos de radio. Es decir, hoy estamos necesitando de la colaboración de la gente para saber dónde están los equipos. Para saber dónde está la ciudad, dónde está la historia y también para, bueno, a aquel que quiera ayudar con algún equipo también lo puede hacer. Sí, sin ninguna duda. La verdad, nos va a llevar un tiempo. Va a ser un esfuerzo importante. Al margen de que el mecanismo del seguro está cubierto y está bien. Pero vamos a perder entre un 40 y un 50% del equipamiento real del club. Para los que saben de lo que voy a hablar, es un FT-101 Zulu Delta. Un clásico de Yaesu de los años 60-70. Sigue andando en las perfectas condiciones. Se sigue avalando sobre el nivel de audio que tiene ese equipo. Y además, otra cosa, amigos. Para ustedes los que saben, ese FT-101 Zulu Delta, si alguno le saca la tapa, se va a dar cuenta que adentro no es un 101 Zulu Delta porque está totalmente reformado. Es un equipo que arregló Julio Yenga, que ustedes, más de cuatro, lo deben conocer, y que adentro está reformado absolutamente, totalmente por él. Por consiguiente, cuando lo abran, ese equipo se van a dar cuenta que no es un 101 Zulu Delta adentro. Bien. Bueno, para aquel que entiende, va a entender justamente lo que vos dijiste. Y para la ciudadanía en general, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿La colaboración de ellos para que, bueno, nos ayuden a encontrar los equipos, a rearmar el Radio Club? Y lo más importante en este caso que yo solicito a la ciudadanía en general es si alguien ve los libros del club, que son los libros de actas del primero al último, la sede del club es Averón Tebrón 4255, los teléfonos 472-0666, o si no, pueden llamar a mí personalmente, al 470-0038, que con mucho gusto yo los voy a ir a buscar. También tiene la página del club, l2dt.org.ar, ahí también puede mandar un mail, puede dejar un comentario. No se quiere comprometer. Bueno, diga, mire, me pareció que vi una caja así, así, en tal lugar, con unos libros negros. Bueno, esos son los libros del club. Es la historia del club. Dinero había en la caja fuerte. No es un valor importante. No, no lo es. Porque la verdad, el valor importante es otro. Pero, lamentablemente, hasta esos pocos pesos que nos sacaron nos limitan también para poder comprar un equipo mínimo indispensable para poder estar comunicando, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.